Luego de que este martes subiera la manifestación frente a las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Cancún por parte de transportistas, esto deja ver la crítica situación por la que se encuentran estas instituciones, toda vez que no es la primera ocasión que ocurre el acoso por permisos a cambio de la dádiva. Después de que el semáforo amarillo funcionó en Quintana Roo, la SCT empezó a funcionar. Desgraciadamente están repitiéndose los actos de corrupción, este sistema de pues la verdad de generar complicaciones hacia los usuarios del centro SCT Quintana Roo, pues ha generado pues la verdad molestias de todos los operadores, empresas que pues acuden ahí a hacer sus trámites porque empieza el tortuguismo o simplemente no aceptan o reconocen las citas ya generadas por el sistema en internet y pues bueno entran los actos de corrupción para poder facilitar los trámites. Son pues de alguna manera solicitados ayudas desde los 500 pesos hasta sumas muy fuertes de 20 mil pesos para emplacar un vehículo. Ya anteriormente había la queja de los transportistas por las autoridades del Instituto de Movilidad de Quintana Roo que los detenían sin justificación alguna, no obstante de ser del ámbito federal y es que lo único que quieren es trabajar. Están en la mejor disposición de tener la documentación correspondiente, pero no quieren acceder a las mordidas. Estamos haciendo un llamado a la SCT a nivel central para que retiren a estos malos funcionarios dirigidos por el licenciado Oscar Durán. Ahí tiene a un elemento de nombre Henry que es el que hace todo el trabajo sucio de pues cobrar literalmente moches, ¿no? El sistema es ya de por sí complicado y lo complican ellos más para que llegue uno a entrar en actos de corrupción. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.